En mi cuadra hay tremenda mulata, yo me vuelvo loco cuando veo a esa flaca Pero hay un detalle que siempre pensaba, ella baila mucho Escucho rock y no bailo nada Ay, por Dios, ay mujer, me tienes loco, no sé qué hacer Me fui a una academia de salsa casino, el profe era chino En el centro inglés, bailaba la rumba con un no sé qué Parecía cumbia pero al revés Ay, por Dios, ay mujer, me tienes loco, no sé qué hacer Al fin llegó el día, la envidia a bailar Lo que no sabía es que lo hacía muy mal Cuando di tres pasos, empezó a reír Me dijo tranquilo Solo me tienes que seguir Ay, por Dios Ay, mujer Ay, por Dios Mira que me tiene loco, ya no sé qué voy a hacer Ay, por Dios Es lo que tiene esa regla que me echa a perder Ay, por Dios 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 Ella me lleva, ella me lleva, ella me lleva, ella me lleva Y se acabó Marito Dios, ay mujer, me quieren loco, no sé qué hacer Marito Dios, ay mujer, me quieren loco, no sé qué hacer Marito Dios, ay mujer, me quieren loco